Mire reinas, no estoy metiendo cizaña y eso a mí no me interesa para nada, pero si usted va al lado de su esposo en el carro y está mirando al espejo, no vaya a creer que está mirando al espejo, porque yo lo primero que dice, no estoy mirando a ver que no va a pasar nada, para pasarme de un carro y la otra, no señor, él está mirando a otra, la de allá, la del lado de él, o si está mirando para el lado suyo, no la está mirando, usted está mirando en el espejo, pero a la otra que está mirando allá, la del otro carro, Eche ojito, mi hijitica, ponga mucho cuidado, no es que estoy metiendo cizaña para nadie, eso a mí no me gusta para nada, eche pues ojo, mi hijitica, ya pues, ponga pues pilas, oye, que para eso son los consejitos, para eso somos las amigas, para dar consejitos buenos, para que usted vea.